La verdad que fue una recorrida muy importante. Hay que poner en valor que Las Represas es la obra de infraestructura más importante de la provincia de Santa Cruz y de la Argentina hoy, que es un gran desafío para todos, cuando digo todos, es todos los santacruceños y en especial también el Estado provincial y el Estado nacional de articular todos los engranajes para que finalmente la obra pueda avanzar en los plazos previstos originariamente. Es de público conocimiento que en estos cuatro años, dentro de un sinfín de políticas que tuvo el Gobierno Nacional anterior, Represas fue una de las que más afectados nos vimos. Deberíamos estar hoy cerca de la finalización de la construcción y estamos recién en un muy pequeño porcentaje de construcción. Así que bueno, hubo una presentación por parte de la empresa frente a la gobernadora y a la vicepresidenta respecto a la obra, las condiciones de la obra, cuál es la situación actual, para poder canalizar y articular entre el Estado nacional y el Estado provincial e incito a todos los actores presentes en esa oportunidad en la mesa, el avance y la buena concreción de la obra. Y una de las bellezas que tiene la provincia de Santa Cruz, quizás un poco olvidada por gestiones anteriores municipales, es la ciudad de Río Gallegos, que finalmente se está trabajando con el diputado por pueblo de León de Chazú y con el intendente Pablo Brasso para que se pueda poner a la capital provincial en un circuito turístico. El otro día nos reunimos con el intendente, con el diputado y con Valeria Pelliza, la secretaria de Turismo, para empezar a pergeniar, a identificar. El intendente está muy interesado en potenciar la beta turística de Gallegos y lo cierto es que los galleguenses, cuando uno dice Río Gallegos, no piensan lo turístico. Y tenemos áreas de influencia acerca de la localidad de Gallegos, como puede ser la Laguna Azul, Palermo Aique, la Pingüinera. Tenemos distintos atractivos que hay que potenciar, que hay que invertir, que hay que poner infraestructura para ofrecerle no solamente a quienes vivimos en esta ciudad, sino también a quienes visitan Gallegos para que tengan un tiempo más de estadía, una recreación más en la localidad. Así que bueno, estuvimos conversando con eso. Hay un grado de avance importante respecto a un plan para poner en valor el Laguna Azul, así que estuvimos presentando al intendente, estuvo absolutamente de acuerdo y se puso a disposición para colaborar y además con ideas y propuestas también que tiene la municipalidad que ya iremos presentando, trabajando a medida que vayamos avanzando.